Yamagata, Yamagata, Japón. La ciudad de Yamagata es una ciudad que se encuentra en la prefectura de Yamagata, en el centro-oeste de la región de Tohoku, en el norte de Japón. Es la capital de la prefectura y habitan 255.000 personas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La ciudad de Yamagata tuvo el récord de la temperatura más alta jamás registrada en Japón, 40,8 grados centígrados, el 25 de julio de 1933, hasta que el récord fue superado por dos ciudades, 40,9 grados centígrados en Tumagaya y Tajimi, el 16 de agosto de 2007. La ciudad de Yamagata tuvo el récord de la temperatura más alta jamás registrada en Tumagaya y Tajimi, el 16 de agosto de 2007. La ciudad de Yamagata tuvo el récord de la temperatura más alta jamás registrada en Tumagaya y Tajimi, el 16 de agosto de 2007. La ciudad de Yamagata tuvo el récord de la temperatura más alta jamás registrada en Tumagaya y Tajimi, el 16 de agosto de 2007. La ciudad de Yamagata tuvo el récord de la temperatura más alta jamás registrada en Tumagaya y Tajimi, el 16 de agosto de 2007. La ciudad de Yamagata tuvo el récord de la temperatura más alta jamás registrada en Tumagaya y Tajimi, el 16 de agosto de 2007. La ciudad de Yamagata tuvo el récord de la temperatura más alta jamás registrada en Tumagaya y Tajimi, el 16 de agosto de 2007.